El jardín memorable y hermoso Todas rosas exhalan su olor Añigristo en santo reposó Levantó su pregaria de amor O que bello jardín, el jardín de oración Donde el alma se encuentra con Dios Añiga al Señor y escucha su voz En la hora de la oración Un vergen eterno al primordial Porque Dios la linda bendición Es el sitio a Cristo me espera El bendito rincón de oración O que bello jardín, el jardín de oración Donde el alma se encuentra con Dios Añigristo en santo reposó Añigristo en santo reposó O que bello jardín, el jardín de oración Donde el alma se encuentra con Dios Añigristo en santo reposó 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 Añigristo en santo reposó